A los Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. ¿Conclusiones de estos dos encuentros? La verdad que muy bueno, se ganó los dos partidos ampliamente en el resultado, se jugó bien, y bueno, tratar de cada día partido amistoso, agarrar rodaje para llegar bien al principio del campeonato. Y en una competencia sana, me imagino, ahí en la mitad de la cancha, ¿verdad? Sí, obvio que sí, sanamente, digo, trata uno de ganarse el puesto, como se lo tratan de ganar todos mis compañeros. Así que bueno, se verá en el campeonato, y bueno, ojalá que pueda tener minutos. Bien decía usted, un amistoso, pero creo que más allá de que sea amistoso, es importante también el rendimiento que tenga el equipo. En lo personal, ¿cumplieron con lo que les pidió el técnico, un poco en la charla que les dio? Sí, yo creo que sí. Bueno, en el primer partido se ganó 5 a 1, se jugó bien, se presionó bien, en el segundo partido se ganó 4 a 1, se ganó notable. Digo, presionando, jugando, las cosas que teníamos que hacer las hicimos. Así que bueno, siempre hay aspectos que corregir, y bueno, eso se corregirá a medida que van pasando los días, y bueno, afinando para llegar al principio del campeonato, como te decía, notable. Un doble 5 es lo que más te gusta jugar ahí, ¿verdad? Sí, obvio, sí, sí, sí. Como Poli ya me puso en el primer partido doble 5, y después de volante, igual de 10 y de 8, puedo jugar tranquilamente. Así que bueno, acostumbrándome a poco. Ya pasó lo físico, ahora viene el rodaje, los minutos que estábamos hablando, la semana también prepararse, hay otro partido ahora, por lo que nos están confirmando el viernes, y de a poquito a llegar a lo que es a la recta final del campeonato. Me imagino que están las ganas de estar desde el Vamos. ¿Te ves en este equipo desde el Vamos? ¿Cómo analizás esta oportunidad? Bueno, eso sí. Digo, mientras que vamos afinando más, uno va teniendo más chances de jugar los partidos amistosos, mostrándose para que lo pueda ver el técnico, y ver si puede tener chance en el campeonato. Así que ojalá, yo meto toda la fe, pero como mis compañeros también están en ese puesto. Así que vamos a ver qué dirá de Polilla, de ahora en más. Las condiciones están, así que bueno, fuerza Nacho, y bueno, a descansar porque les queda un viaje, y creo que el campo de juego está un poquito pesadito también, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, aparte viniendo de jugar los 90 primero, y después jugando un rato, así que muy cansado, pero contento, eso es lo mejor. Para rematar, viste lo que es Peñarol, lo hablabas con tus compañeros, cada vez que no te tocó estar, ahora estás, pero lo veías antes, cuando estabas a préstamo, me imagino que también satisfacción. No, como le decía a tus colegas, yo estaba en Bellavista, y bueno, vine a Peñarol, es otra realidad, a todos los lados que vas tenés gente, es una alegría tremenda, porque te demuestra la gente el cariño que tiene hacia el club y hacia los jugadores, así que bueno, es muy lindo, y voy a tratar de aprovecharlo y darle una alegría a ellos. Gracias amigo. Bueno, gracias a ti. Chao. Peñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera. ¡Vuelta!